El caos y la insurrección se apoderan de la Universidad de Columbia en Nueva York. Manifestantes toman el edificio a la fuerza, rompen vidrios y usan muebles como barricadas. Las autoridades amenazan con expulsiones. Iniciamos en Nueva York con lo último de las manifestaciones pro-Palestina en la Universidad de Columbia. Esta mañana estudiantes ocuparon un edificio del campus para presionar la directiva a cumplir sus demandas. Vamos en directo con nuestra corresponsal Ángela González, que ya está lista con toda la información. Adelante, Ángela, te escuchamos. Así es, José Armando. Los estudiantes se mantienen desafiantes pese a las amenazas de la universidad, incluso expulsar a aquellos que han participado en esta última toma o uno de los edificios adentro justamente de este recinto. Y es que, como puedes ver detrás mío, las protestas continúan. Hace poco también elevaron una bandera de Palestina en lo alto de uno de los edificios de la Universidad de Columbia y también con varias pancartas donde siguen alzando sus voces y pidiendo sus demandas. Escuchemos este reportaje. Un grupo de estudiantes se atrincheró en el edificio Hamilton de la Universidad de Columbia, rompiendo vidrios y usando muebles para bloquear la entrada. Tras tomar el control del lugar por la fuerza, sacaban banderas palestinas y letreros contra la guerra en el Medio Oriente por las ventanas. Mientras afuera, otros protestaban e incluso quisieron renombrar el edificio en honor a un niño muerto en Gaza. Esto luego de que comenzaran las primeras suspensiones por rehusarse a desmantelar los campamentos en protesta a favor de Palestina. La universidad amenaza con expulsar a los que irrumpieron en el edificio. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, condenó estas acciones. Pidió una vez más la renuncia de la rectora de la universidad y que intervengan las fuerzas del orden. Tras denuncias de ataques y vocabulario antisemita, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, así se pronunció. El presidente cree que el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes, es absolutamente el error. Eso no es un ejemplo de protestas pacíficas. Y, por supuesto, como has notado, los discursos y los símbolos de la Cámara de Representantes también tienen ningún lugar en este país. Por su parte, la policía de Nueva York dijo que no entrará en el campus universitario a menos de que lo requiera la universidad. El N.Y.P.D. siempre está listo, pero no vamos a ir a la propiedad de Colombia sin una solicitud específica para ellos, o no si hay peligro, emergencia, emergencia, donde tenemos que ir a la propiedad. Libera a Palestina y siguen las consignas aquí en la Universidad de Colombia, donde estas amenazas de parte de la administración de la universidad, lo único que hasta el momento han logrado escaldear los ánimos, José. Ángela, a pesar de que la policía dicen que no van a entrar, ¿qué tan grande es la presencia física de la policía ahí? Comparado con el día de ayer, que había más bien poca presencia de la policía, te puedo decir que cada entrada de la Universidad de Colombia está resguardada por varias unidades de la policía. Incluso hay presencia de la policía antimotines en este momento. Lo que ha dicho el jefe del departamento de la policía de Nueva York es que solamente tomarán acción en caso de que la universidad se lo pida. Sin embargo, cabe marcar una diferencia y es que lo que ocurra aquí fuera de la calle es jurisdicción de la policía de Nueva York y lo que ocurra adentro del campus de la universidad por ahora sigue siendo jurisdicción de las autoridades de Colombia University. Muchísimas gracias por tu reportaje, Ángela. ¡Suscríbete al canal!